Buenos días Venezuela, mi nombre es José Gregorio Molina, mi acá es Rimatrix, empresario lirical. En este momento me encuentro en la emisora Negro Primero. Le voy a dar muchas gracias al público por apoyarme, muchas gracias a la emisora por escucharme. Y bueno, en este momento voy a lanzarme una improvisación para que venga que exista talento nuevo. Ya tú sabes cómo es, que te voy a ser sincero, en este momento yo me encuentro aquí en la Negro Primero. Un saludo a Venezuela improvisando a Capela. Ya tú sabes, como siempre, que aquí tengo la tutela. Por lo tanto, improvisando en esta improvisación, ya tú sabes que sigo siendo jefe de mi tripulación. En esta improvisación, en este momento yo me encuentro. Un saludo para los panas que vacilan en el evento. Y viste que yo sigo representando a Venezuela, improvisando sin el fondo. Ya tú sabes, a Capela, nuevamente, un saludo primordial. Ya tú sabes cómo es, empresario lirical.